¡Negro, vamos! ¡Negro! ¡Negro, vamos! ¡Negro! ¡Negro! Tenía vergüenza Sí, cuando era chico era vergonzoso Voy a leer algo de un chabón que conocí en un pueblito cerca de Quito y cuando yo lo vi pensé que era un señor un tipo con una camisa y con un maletín vos pensás que era un señor y lo pasé un rato y me di cuenta que era terrible ese cator un borracho terrible loco y es un ecuatoriano que, bueno, es de Quito, pero laburó mucho tiempo en Guayaquil, una petrolera y se iba a Montañitas y Montañitas se hizo como de moda, ¿no? Montañitas en Ecuador Sí, sí, sí y la puso de moda un argentino que un día hice una fiesta y se vino un techo abajo de esas casitas de bambú y resulta que hubo un par de aplastados un quilombo bárbaro y todos los diarios de Ecuador salió de que en Montañitas había drogas y rock and roll al otro fin de semana estaba toda la gente de Guayaquil estaban todos en Montañitas en el estilo este y bueno, y el viejo este que se llamaba Charlie Viteri le había escrito un libro que se llama Montañitas, Sexos, Drogas, Alcohol y Sur era un levaco viejo pero me gustó un par de cosas así hay uno que se llama Barrio Chiquito y dice busco un barrio de tolerancia en una ciudad de tolerancia en un mundo de tolerancia compro amor de tolerancia para tolerar tu desamor y va a tener lo que escribió se llama Maldita Sea y dice Maldita sea la ética la moral la televisión las modelos las puritanas la cordura bendita sea la marihuana los hongos las putas la cerveza el brandy la heroína Maldita sea la cocaína el vasuco el licor con roinol la coca cola el tabaco bendita sea el maíz tostado el maduro con queso la fritada el ceviche el pan Maldita sea la policía los milicos los escritores viejos los políticos el bucaram bendita sea mi madre Montañitas mi país y tú ¡Muy bien!